De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salgaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Estamos ya saliendo, saliendo A llevar este mensaje precisamente a los que están más alejados del Señor A no claudicar, a no pensar que no, que no es posible, que estás perdido No, vamos con valentía Porque el Señor te necesita y esa persona está esperando que tú le lleves esa palabra Está esperando que tú le muestres hasta Jesús vivo Que lo va a hacer recapacitar, lo va a hacer levantarse Así que no defraudes al Señor Porque Él te ha dado todas las almas Te ha dado todo, todo lo que Él necesita que tú tengas Ya te lo dio para esa misión que tú tienes Así que no lo defraudemos Porque estamos llenos de las bendiciones del Señor Estas gotitas de amor nos están llevando para que nosotros podamos llevar Aunque sea una gotita al otro Así como me llega a mí, yo llevarlo a los demás Y veamos esta gotita del Espíritu Santo que nos va diciendo ¿Qué es y cómo podemos ser más espirituales? Alejarnos un poquito más del mundo Veamos lo que nos dice hoy día el Espíritu Santo a través de este librito Una persona espiritual llena del Espíritu sabe compartir y buscar la felicidad de los demás No se aleja de los otros, sino que sabe descubrir a Jesús en ellos Y hay personas que se creen espirituales Pero en realidad están llenas de rencores y de orgullo O no son capaces de hacer feliz a nadie Entonces en realidad están lejos de Dios Porque nuestro Dios es invisible Y se manifiesta en el trato con los hermanos bísimos El que no ama al hermano que ve, dice Juan No puede amar a Dios a quien no ve Aquí está esa persona espiritual Muchas personas dicen, no, yo rezo, yo voy a misa, me persino Y estoy ahí todo el día Y entonces soy espiritual Pero del otro no, problema del otro No, yo estoy muy ocupada rezando, no importa No, preocúpate de rezar Pero también preocúpate del otro Preocúpate también de ayudar a los demás Ahí se manifiesta que estás cerca de Dios Porque amas al hermano Y si amas al hermano, también amas a Dios Y veamos cómo nos ayuda ¿Quién nos ayuda? Esta palabra de Dios me ayuda Esta palabra de Dios me lleva a la luz Me lleva a interpretar todo lo que el Señor quiere de mí Y me va ayudando Y hemos seguido estos hechos de los apóstoles Y veíamos, ¿no es cierto? Cómo Pablo y Bernabé salían a predicar y lo que le pasaba Y ahora vemos en 8.13 lo que nos dice Entonces Pablo y Bernabé dijeron A todos los que lo escuchaban con valentía A ustedes teníamos que anunciarlos primero Pero ya que las rechazan No son dignos de escuchar la palabra de vida eterna Y nos dirigiremos a los paganos Pues así nos mandó el Señor Te he puesto como luz de las naciones Para que lleven la salvación hasta los extremos de la tierra Palabra del Señor Entonces aquí está que de repente tú te puedes desanimar Que aquí el Señor dice Lléva, sé la luz hasta los extremos de la tierra Y aquí ya me han escuchado decir Que aquí Chile, el extremo de la tierra Aquí el Señor ya decía Llévenle ahí a Chile Y te tiene a ti que vives aquí en este país Pero también decía A tu país en el que vives Argentina, Perú, Canadá, allá Venezuela En México, en Panamá, en Paraguay Allá está el Señor Que también estas gotitas van llegando a tantos países del mundo Que uno piensa, Señor, mira la maravilla que haces tú A través de estos medios que se va reintentando Ahí quiere el Señor que en tu país, en el lugar que esté Lleves al Señor, lléves esa palabra que hemos estado mirando Llevemos de la mano de la mamita virgen Que nos conoce y sabe Así que hermana, hermano querido ¿Cuánto vamos que podemos llevar a Jesús y a la mamita virgen A tantos que hoy día lo necesitan Y están esperando que tú le des esa palabra de aliento? Tú puedes, porque el Señor está contigo Y tú confías en Él Jesús, Jesús No hay nadie más bello que tú Jesús, Jesús No hay nadie más bello que tú Incomparable es tu misericordia Incomparable es tu gran amor Quisiera yo ser parte de tu vida Llévame a donde quieras tú Jesús 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 No hay nadie más bello que tú Jesús No hay nadie más bello que tú Jesús No hay nadie más bello que tú No hay nadie más bello que tú Llévame a donde quieras tú Llévame a donde quieras tú Llévame a donde quieras tú Jesús 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 No hay nadie más bello que tú Gracias por ver el video.